Bueno, estamos organizando una peña con grandes artistas, así que eso va a ser el domingo 13, el próximo domingo 13 a partir del mediodía. Los artistas son todos de gran nivel, tenemos las voces del Arenal que van a cerrar el espectáculo. María Aleguizamón, que es una gran artista, es de San Justo, ella fue revelación del Festival de Ayacucho en el año 2006 y bueno, es una gran cantante, una gran intérprete. Después el falliano dúo, que son de acá de Moreno los chicos, que mucha gente de Moreno los conoce, tocan guitarra, hacen tango, hacen toda clase de música, pero se especializan en tango. Unos grandes guitarristas que ya están tocando en Capital, en los bares notables, así que... Y por último, don Néstor Balestra, que vive acá en La Reja, tenemos el orgullo de tenerlo acá en La Reja, tiene una trayectoria muy grande, ha tocado con grandes artistas, él toca el piano, hace música folclórica para bailar, así que bueno, la gente que quiera venir a bailar está invitada también. Sí, va a haber un buffet donde va a haber empanadas, choripán, va a haber hamburguesas, va a haber vacío, va a haber ensaladas, va a haber postres, bebidas, sí, bebidas las que gusten, así que buenos vinos, así que que gusta el vino no hay problema. No se suspende por mal tiempo, por el salón es amplio, puede entrar bastante gente, así que no hay ningún problema. Las entradas anticipadas solamente se pueden conseguir acá en el club, a partir días hábiles de 14 a 20 horas está la secretaria que se encarga de eso, así que pueden venir a retirar entradas. Rubén Darío, 240, los deja en la puerta el colectivo 26 de La Perlita. En realidad son todos importantes, nosotros lo que hacemos, venimos a apoyar a la cultura, a través de lo que hemos aprendido en el camino, que es el folclore, que es la raíz que nosotros mamamos desde chicos. Y bueno, un orgullo venir a acompañar a la apertura de esta nueva casa que se abre para la gente. Y bueno, esa es la idea. Bueno, la gente ya sabe con qué se va a encontrar, o sea, nos conocen, saben lo que hacemos. Nosotros dentro del folclore es muy amplio lo que hacemos, porque no solo cantamos samba, chacarera, sino hay canciones, hay de todo, hay humor, ya la cara nos da, o sea que es lo primordial. El 50% lo tenemos ahí, todo, todo junto. Y a tomar unos vinos, porque los vinos van a ser buenos, así que el que escucha folclore, el que anda con el folclore, sabe que los vinos tienen que ser buenos. Lo que podríamos hacer es decirles a todos de que vengan, que compartan con nosotros todo esto que es el avance de la cultura, porque sin la cultura un país no es nada.